No, si lo peor de todo es que cuando has dicho hacer dinero, lo primero que he pensado es Joder, suena a algo hiper chungo Voy a preguntar porque seguro que simplemente se refiere a trabajar o algo así No, es que se dedican a vender cuentas robadas No, no, no te preocupes, yo te creo Yo te creo, no te preocupes, no hace falta Así hasta que le pillan Que por lo que estás diciendo, no va a ser muy difícil No, no, no te preocupes Lo más probable, sí, lo más probable Porque así es como funciona el mercado Donde consigues algo por 15 pavos Alguien lo vende por 25 Y el siguiente lo venderá por 30 El siguiente por 32 ¡Fuego! ¡Desplegadlo toda! ¡Desplegad Gavia y Juanetes! ¡Desplegad Gavia y Juanetes! Lectio de Agro Dinero de Free, ¿sabes? Una forma ilícita Hay gente que mina Bitcoin Él mina cuentas abandonadas Era un pionero, pero nadie lo vio Hostia, en verdad la de cuantas abandonadas que tiene que haber por ahí Con cosas, tío No te voy a engañar, en el caso de que fuesen abandonadas Capitán, a estribor, un náufrago, aún con vida ¿Sabes? En plan, si fuesen de cuentas abandonadas Ahí te digo, bueno, mira, vale Porque al final es una cuenta que está abandonada Claro, por eso te digo, en plan, pero si me estás diciendo Que son cuentas con una suscripción todavía activa Aunque bueno, yo dejé de jugar a la Play con el PS en auto todavía activo Recordemos Déjame quitarle hierro al asunto, joder Hombre, obviamente, estás tú que... Cuando pusieron lo del plus extra o premium o algo así Y ahora me obligabas a pagar el PlayStation Plus Cuando no lo pagaba nunca Literalmente fue un... Macho, por lo único que tenía Play 4 y no Xbox Era por el PS Now Porque salía más a cuenta el PS Now que el Game Pass Porque en el Game Pass eran 120 al año Y... Y el Now Eran 60 Porque era un momento que tampoco tenía mucha pasta Y 60 al año sí que me puedo permitir Bueno, me podía permitir Pero cuando pusieron eso fue como... Soltad la zona y aprovechad el viento Arrastradera, aprovechemos la tempestad Es que 120 pavos, tío, para mí es mucha pasta Rollo Yo que... Ah, yo que no soy de suscripciones No me gustan A mí me gusta saber lo que pago Y ya A ver, que te pones a mirar y 13 al mes Pues no es mucho Pero luego te pones a mirar lo que has jugado Y lo que te costaría jugar lo dices A menos que jueguen muchísimo, eh Pero yo que sé Por ejemplo Yo con el... Con este Ya llevamos varios días Porque me gusta fundir los juegos muchas veces Y yo cuando estaba con el Nao, por ejemplo Yo me forzaba No... No te cunde No te cunde Hice cálculos en su momento Y ni siquiera con las recompensas Te sale a cuento ¿Por qué rollo? Mira, te damos descuento en esto Pasa de tener... De valer... 50 Valer 30 Y en plan... Has ahorrado 20 pavos Pero hasta que no esté... Por 15 No lo iba ni a mirar Claro, o sea Si te lo pillas para una cosa concreta Está muy bien Si te lo pillas para algo concreto Lo apagas y te vas Está muy bien ¿En Xbox te hacen descuentos tan tochos o qué? ¿O fue porque era el momento este de Ubisoft? Porque dijeron cosas de juegos nuevos Que Ubisoft siempre hace eso Ubisoft a la mínima que... Es que Ubisoft siempre hace eso Ubisoft a la mínima que... Que va a sacar algo Llámalo del EFE Voy a intentar ir a Kingston A ver si cuela Pero creo que no va a dejar Yo es que no sé Yo soy un rayado En ese aspecto Porque yo siempre pienso Vale Tienes... Has conseguido un descuento del 60% Que seguramente has pagado A menos que sea... Que lo has pillado un mes Y ha tomado por culo ¿Vale? Pero yo me refiero Sabes a lo que me refiero Eso... O pillas la suscripción Justo para esos descuentos Y ya... Entonces sí que te sale rentable Pero si eres el típico Que paga todos los meses Yo creo que ese descuento Realmente no... No es tan notable ¡Jorbada a la vista! ¿Podré entrar en Kingston? Si, es una fantasía Pero en teoría Creo que no podría Ah, pues sí que puedo Toma por culo No... No... ¡Vale! 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 lernen ¿Ves? Por eso te digo, si pagas solamente un mes, te sale rentable. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está la cámara? No, 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 no. Vale. ¿Qué buscas? No, 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 no. Vale. Necesito una. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El mono cappuccino. El mono aullador. Conejo. Gracias por ver el video.